Y desde el corazón de Bolivia vuelve nueva visión Y para todos los demás de Santa Cruz y Cochabamba, Bolivia Gracias Señor por darme la vida Y Jesús que la vale por siempre Tú eres mi boca, mi salvador Es lo que he buscado con todo el corazón Tú eres mi boca, mi salvador Es lo que he buscado con todo el corazón Gracias Señor, gracias Señor Por darme la vida, por darme tu amor Gracias Señor, gracias Señor Por darme la vida, por darme tu amor Dos, tres, dos, tres Dele estoy, mi Jesús Te agradezco por haberme amante Tú eres mi boca, mi salvador Es lo que he buscado con todo el corazón Tú eres mi boca, mi salvador Es lo que he buscado con todo el corazón Gracias Señor, por darme la vida, por darme tu amor Gracias Señor, gracias Señor Por darme la vida, por darme tu amor Señor, como agradecerte tantas cosas Lo que has hecho por mí Jesús, yo te ofrezco Mi adoración Gracias Señor, gracias Señor Por darle la vida, por darle tu amor Gracias Señor, gracias Señor Por darle la vida, por darle tu amor Gracias Señor, gracias Señor Por darle la vida, por darle tu amor Gracias Señor, gracias Señor Por darle la vida, por darle tu amor Dos, tres, dos, tres, muy bien Y saludamos a todos hermanos Gracias Señor, gracias Señor No, 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 no